Chismes, farándula te va informando, por cuestiones de derecho de autor no podemos poner la canción. Arjona le manda fuego a Maluma y le canta. Pasaron más de 10 años donde miles y miles de inmigrantes desaparecieron y fallecieron construyendo un estadio para el sangriento mundial. Contraten a Maluma que Maluma le va a cantar. Maluma va a cantarle gol y feliz y contento por cada fallecido que fue y desapareció, construyendo todo eso para el mundial. Le mandó fuego. Wow. Es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el soccer. La partida del soccer no es realmente algo que tengo que estar involucrado. Estoy aquí disfrutando mi música y la vida hermosa también. Real, real, real. Todo el dinero no se coge. Toda la fama no se coge, ni todo el sonido tampoco. Mira esto. Hoy el mundo se ha levantado en crítica hacia Maluma. Tú vas a ser testigo, tú vas a ser juez y tú vas a dar tu opinión aquí. ¿Está bien que Maluma vaya a cantar al mundial donde todos los artistas se han negado? ¿O está bien que se vaya a ganar ese dinerito que tal vez le hace falta? Mira esto. El fútbol es el deporte más grande del mundo. El deporte más jugado más jugado del mundo entero. En el Caribe no le damos seguimiento, no le damos importancia porque en el Caribe la religión es el béisbol. Pero en nuestra República Dominicana nosotros tenemos un récord mundial que pasó este mismo año y es que el sub-20 de República Dominicana por primera vez en la historia, un país de béisbol, califica el mundial. Fue que ganó el mundial sub-20. Nuestro país, República Dominicana, ganó el sub-20 en fútbol, que es un deporte que no lo jugamos y que no lo seguimos. Mira esto. Arrojona. Todo el mundo sabe que Arrojona no tiene pelo en la lengua, se ha comido con yuca. A Maluma podría cantar a ese mundial donde muchos inmigrantes fueron los que construyeron los estadios para el mundial que se está jugando ahora. Este es el mundial más frío y el mundial de todo el mundo le ha dado la espalda porque yo soy loco con el mundial. Siempre voy apoyando principalmente, soy fan de Argentina. Todo el mundo lo sabe por Messi, pero tengo mi amor por México porque soy de la chiva de Guadalajara. Real, 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 la que nunca se raja. También soy amante del fútbol colombiano, por el fútbol colombiano de antes, de allá, de esos tiempos del pibe, el al derrama. No de ahora, déjame, que ahora es el niño lindo. También sigo el fútbol de Ecuador, soy del Emelec, del Emelec. El Barcelona de Ecuador. Ustedes lo saben que yo soy así, papi, de Manta, Ecuador. ¡Arriba el Emelec! Real y así. Soy también del avino tinto de allá, de Venezuela, que es la cenicienta de Sudamérica, que también está jugando muy bien, pero soy hincha de todo, me gusta, pero tengo que apoyar el de las barras y las estrellas porque aquí vivo y la selección americana también la apoyamos. Real. Después dicho esto, vamos a seguir. Este mundial que están dando en Qatar, le han tratado de contratar a todos, los altistas para que vayan a Qatar y todos se han negado. Pero le han dicho a Maluma y Maluma que sí, que él va. Y vino este muchacho, se rebosó a Arjona y le sacó una canción que le dice de todo. Vayan a verla a YouTube, nos la publicamos por derecho de autor. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas tú que debió Maluma aceptar que está bien, que eso no es problema de él, que hayan desaparecido casi dos mil personas en esos estadios para allá? Ustedes saben que esos agentes de por allá desaparecen a todo el mundo y no le importa nada. O está mal, no todo el dinero, no todo el sonido se coge. Maluma no necesitaba eso. Habla tú, habla tú, habla tú. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿Cuál es la selección favorita tuya? ¿De dónde tú eres? Recuerda siempre, papi, que yo soy de la Chivas de Guaralajara. En los tiempos esos de... Yo era Puma, pero yo era Puma cuando estaba este muchacho que jugó en Europa, Hugo Sánchez. Cuando estaba Hugo Sánchez, en su tiempo, en su apogeo, yo era del Puma. Pero se fue Hugo y me desencanté, ¿entiendes? Entonces me fui con la Chivas porque yo soy un Chivo. Real, 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 coño. Pero vamos a apoyar el tricolor de México. Vamos a apoyar a todos que ganen mejor. Y no debieron ir ninguno. Debieron ir, dejar el Mundial de la FIFA solo, que fuera la FIFA a ellos solo. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Debió él ir o debió negarse? Hablo Maluma. Me desencantaste, papi. Papi, Maluma, yo te amo, papi. Maluma, yo te amo, pero te cagaste fuera del cajón, brother. Tú no debiste coger de esos chavitos. No, hombre, tú no necesitas eso, Maluma. Digo yo, hablen ustedes. Hablen ustedes. ¿Se le van a cerrar toda la puerta a Maluma o ahora que se le va a abrir todo? Como papaya. Maluma está más bueno que el diablo. Cuando viene a ver, tú sabes, esto es un empresario así. Que se le moja la canoa y se le moja la canoa. Le dicen, papi, no importa. Papi, veinte, 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 veinte. Sácame del aire, habla tú. ¿De dónde tú eres? ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿A cuál le vas en el mundial? Y di tú la verdad. ¿Tuvo bien lo de Maluma o tuvo mal? Sácame del aire. No, 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 no